Escribiendo a travesti Escribiendo a travesti Escribiendo a travesti Escribiendo a travesti Esta canción no suena buena desde el principio La gloria de amor que se va sin dejar en strut Y la pluma tiembla dejando reas en la papel Por el amor que alguna vez fue sentarme en strut Y ahora que el amor se ha ido esta canción no suena buena Mi ancho sin ingreso cada palabra en el nombre lo forman Como que inscribiera el trimestre de lo no ayudará Solo recordare usted en nuestro optimal disputa Como decía que las palabras que le ejercian diferentes No puedo volver a cambiar lo que será siempre Que haya llegado el día de Santa María escribir esta canción Porque el amor que teníamos se fue de mi corazón Escribiendo otra vez dolor 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 Gracias.